Che, ponele un poco de onda, a ver si no nos quedamos. Si fuera por mí me quedo, ¿eh? Pero es el novio de tu hermana. Sí, hace cinco minutos. ¿Qué tiene que ver? Ay, mi hermana es una ridícula que se inventa que tiene novio. Bueno, no sé qué te pasa. Vos hacé lo que quieras, yo me voy igual. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Cumpleañero! Tomá. Tomá. ¡Qué linda! ¿Para mí? Sí. ¡Qué linda! ¡Qué linda que estás! ¿Vamos? ¡Vamos! Está bien, ¿eh? Sí. ¡Vamos! Adelante, princesa. Abrilo. ¿Ahora? Sí, ahora. Regalo. No, no, la abro después. Sí, 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 ahora, no, ahora. ¿La abro después? Ahora quiero que la abras. ¿Por qué sos tan hermosa? Abrilo. 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 Soquetes. Soquetes. Ya. Qué lindo. Hay más. Lerner. Lo conseguí. Te amo. Beruda. Te leo uno. No, no, ahora no, no, no. Hay otra cosa. Hay otra cosa. Nico. Primero de todo, te quería desear feliz cumple. Es re importante para mí tenerte en mi vida y me doy cuenta de que te amo a medida que pasa el tiempo. Quiero compartir este día tan importante en tu vida con vos. Me gusta cuando estamos juntos, me encanta como sos. Es raro que estemos juntos, pero la verdad es que disfruto mucho de nuestros momentos. Feliz cumple, te amo Charlie. Es lo más lindo del mundo. Es lo más lindo del mundo. No, pará, vamos. Vamos. Pero, ¿podemos quedarnos acá? No, porque acá está mi hermano que es un pesado. Vamos a tu casa, mejor. ¿Dejás el regalo acá? No, lo saco. ¡SORPRESA! Son terribles, son terribles todos. ¿Qué con Turci? ¿Nocatelli? No. Qué contenta estás últimamente vos. Sí, estoy contenta, porque está todo saliendo muy bien. No tengo ninguna razón para no estar contenta. Popis no me llamó. No, no sé si recibió la carta, no sé nada. La vi. ¿A quién? A Popis. ¿Cuándo? Hoy. ¿En dónde? En casa, pasó hoy temprano. Enferma, ¿cómo le pasó por tu casa? ¿Por qué? Qué sé yo, nene, llegó, cayó, está loca, me acompañó en el supermercado. ¿Y te dijo algo? ¿Qué te dijo? Nada. Espera, 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 yo voy, yo voy, yo voy, yo voy. Me voy, yo voy. Más invitado de tiempo de mi casa. Oh, ¿qué haces? Qué granja, ¿no? Qué sorpresa, eh. Sorpresa y media, vos te vas, tu cumpleaños. Ya sé, ¿cómo te va? ¿Bien? ¿Bien, vos? Bien. No, no te hubiera matado. No, no fue nada, no fue nada. Se listeó Rocco igual, ¿eh? ¿En serio? Sí. Gracias, Rocco. Un rato, pensé. ¿Cuál? ¿El caballito? Sí. De estar disfrazado de Rocco. Bueno, buen disfraz para la colección, no te van a venir nada más. Bueno, pasen, ¿qué hizo los catelis? ¿Qué hizo los catelis? Sí, la pasen. Pasen. Llega adelante. Ay, perdón. Por favor. ¡Mamá! ¡Ay, qué cosita! Qué buena. Señora. Ay, encantaba. Feliz cumpleaños. Muchas gracias. Gracias por venir. Hola, ¿cómo andás? Feliz cumpleaños. Bueno, muchísimas gracias. Yo tengo que decirle algo. Yo le debo la vida a usted. Yo nací el día que le conocí a Charlie, entonces... Yo sabía que era divino, pero qué bueno, ¿no? Qué lindo. Muchas gracias, señora. Usted es muy moneta. Ay, perdón. Perdón, perdón, el tirojo, ¿no? Sí, es verdad, es verdad, por favor. Sigamos con las presentaciones. Vos me presentaste a tú, no sé. Muy bien, ahora yo te presento al mío. Perfecto. Tito, ¿no? ¿Cómo va? No, sí, tito. No, chino. Bueno, pa... Ah, chino. Chino, perdón. Tito, no. Bueno, mamá, paré, pasen, por favor. ¿Vos me dijiste que era por alguien? Sí, pero mi ex, ¿no? ¿Vos me dijiste que era por alguien? ¿Vos me dijiste que era por alguien? ¿Vos me dijiste que era por alguien? Feliz cumpleaños. Amarte así Es sentir que el infinito nace en mí Es testigo de este inmenso amor Que hoy siento para ti Amarte así ¡Corte! ¡Qué lindo, che! Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla, amiguito Que lo cumpla feliz Bueno, espera, 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 espera Quiero hablar, quiero decirles algo a todos Me olvidé que les iba a decir Les iba a decir algo, pero me olvidé No haces la edad, chaval No viene solo, estás acabado ¡Cantate una de Lerner! ¿Canto? Sí Si se pone a cantar, me voy Eh, Rocco, basta Tres deseos pedí Eh, voy a pedir uno solo Un solo deseo Y en voz alta porque ya está cumplido Mi deseo es estar con vos No, no lo saco de... No, no lo saco de... Sí, sí, nosotros también nos vamos. Pancá, pelado, queda una cerveza todavía. ¿Una cerveza nada más? ¿De qué coño de fiesta es esta, joder? Donde solamente hay una cerveza. Tú, pastelito, que tú buscas una cerveza. ¿Quién, pastelito? Tu novia, coño, que está más buena y caliente que un pan recién horneado. ¡Ey, Gaita! ¿Y vos sos gay, no? No hay más cerveza. Yo les quería decir a todos, uno por uno, gracias, muchacho, en serio. Para mí es el cumpleaños más lindo de mi vida. En serio. Me dejé engañar de nuevo por el corazón Perdonando tus errores, tu falta de amor Otra vez te dije sí Y al azar lo me quedé Y en tu trapa nuevamente yo caí Tonta, pobre, tonta Pura soñadora Respira, ahí va Vamos, atrás, ¿eh? Mano atrás, van a estar más cómodos los Sí Vamos Ahí, despacito, despacito, dame la mano, la mano Vamos, vamos ¿Cómo estás? Bien, feliz Apurate Vamos Apurate Alota Mendy Alota Mendy, sin escala Sin escala, vamos Alota Mendy, sin escala, vamos Alota Mendy, sin escala Alota Mendy, sin escala, vamos ¡Suscríbete!